en una fiesta en la calle de La Paz. La prestamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Más te vale que cumplas con tu parte del trato. Va a ser feliz a mi hija. Pensé que le gustaría ir a tu parada. ¿Ha venido aquí por su propia voluntad? Lo confieso. Soy maricón. Lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias. Bienvenido al club de los ahora 42. Es una locura. Es una locura. Creías que no me iba a enterar. Nunca había visto tanto maricón reunido. Sabía que le ibas a apreciar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Valdivia, director de Artes Escénicas para el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Tenemos el placer de entrevistar al director y los actores de la película El Baile de los 41. Con nosotros tenemos a David Pablos, director de la canción de Los Niños Muertos, ganador al premio Ariel por mejor cortometraje y seleccionado en prestigiosos festivales de cine como Cannes, San Sebastián y Morelia, entre otros. David Pablos es el director de El Baile de los 41. David, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Quiero felicitarte a ti y a todos ustedes por este proyecto. Estaba comentando, antes de que entras al Zoom, que de este lado de la frontera, en Chicago particularmente, ha habido mucha plática sobre este proyecto, El Baile de los 41. Y me gustaría saber, porque a muchos de nosotros, ¿de dónde surge esta idea de hacer esta película? ¿Hace cuánto empieza esta idea? Empezó por ahí del 2000, o sea, para mí en el 2017. Y tal cual, a partir de una plática que tengo con mi guionista, con Mónica Revilla, que decidimos, vamos a hacer este proyecto. Yo el proyecto, la historia o la anécdota como tal, pues la conozco antes. Y es algo que se queda conmigo. Es una historia que, de alguna manera, siempre estuvo ahí, como en el fondo de mi cabeza, esperando el momento adecuado para levantar el proyecto. Y gracias a que hago Mancuerna con Mónica, es que entonces decidimos irnos, irnos, ahora sí que a la batalla para levantar una historia como esta. Ahora, ¿cuándo terminan la grabación del baile de los 41? Mira, el proceso de escritura como tal, para mí, arrancó por ahí del 2017. Y la película tardamos un año en financiarla, que fue todo el 2018, y el 2019 fue el que pudimos filmarla. Íbamos a filmar originalmente por ahí de la primavera, y se fue retrasando, 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 hasta que llegamos al rodaje en octubre del 2019. Filmamos octubre y noviembre del 2019. Te pregunto porque, pues, obvio, ahorita estamos viviendo durante una pandemia. Entonces, creo que mucha gente tiene esa pregunta, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero antes de continuar con las preguntas para ti, perdón, quería también presentar al resto de las personas que nos acompañan. Tenemos a Mabel y a Zorita. Bueno, vamos a hablar con ellos también en unos momentos, pero quiero darles la bienvenida, porque la gente lo está viendo y no les di la bienvenida. Así que, bienvenidos, Mabel y a Zorita. Hola. Hola. Ok, este, David, cuéntanos un poquito sobre la película. A mí lo que me interesa es un poquito, que nos cuentes un poquito más del proceso, porque el baile de los 41 es una historia que todo, bueno, no todo México, pero muchas personas conocen muy bien. Y no solamente en México, sino también en Latinoamérica y en Estados Unidos, particularmente gente méxico-americana como yo, conocemos la historia del baile de los 41. Entonces, me imagino que hay detalles también de esta historia que cambian de repente, ¿sí? Dependiendo de con quién hablas. Sí, sí. Entonces, me interesa, ¿cómo hicieron ustedes la investigación para escribir el guión y hacer la película? A ver, sí, hay un par de versiones que pueden ser encontradas, pero vaya, lo único que es realmente comprobable es que esto sucedió. Lo único que se sabe es que hubo una redada la madrugada del 18 de noviembre y encontraron a 42 hombres, la mitad de los tíos de mujeres. Digamos que tengamos pruebas de que eso sucedió, es nada más este evento como tal, que salió en un periódico, que además ni siquiera era el periódico más importante en esa época. Era un periódico como lo que equivaldría al día de hoy un periódico de nota roja, prácticamente. No era un periódico con tanta reputación o tan confiable. Sólo en este periódico sale esta nota y creo que después en otro más y ya. Los medios principales del país no informan esto. Lo único que se sabe es que hubo una redada donde encontraron a 42, la mitad de los tíos de mujeres. Todo lo demás del Yerno Díaz, todo lo demás de un par de nombres que existen, que se sabe de gente que estuvo ahí, ya tiene más que ver con el boca a boca, con lo que se dijo, con lo que se escribió en tal lado o lo que se insinuó en tal otro lugar. Pero no hay un hecho 100% comprobable. O sea, si somos absolutamente estrictos, ni siquiera me van a probar que Ignacio de la Torre estuvo ahí. Lo sabemos por una serie de referencias y de evidencias que hay y que sobreviven, pero eso. Tampoco hay manera de probar la presencia de Ignacio. Entonces, pues nada, partiendo de eso y partiendo de que hay distintas versiones. Incluso, por ejemplo, hay una versión que dice que el 42 era en realidad la señora que rentaba la casa para estas fiestas. Hay variantes, ¿no? Hay una historia que dice que el 42 era en realidad un prostituto al que estaban rifando esa noche. O sea, cambian mucho la historia. Hay quienes, la mayoría dicen, eran principalmente hombres de la élite, pero había unos que otros que no, y a esos otros los mandaron a Yucatán, al ejército, a labores forzadas. Y pues bueno, en realidad aquí lo que mi película cuenta, más que nada, y en lo que se enfoca, es en la relación, es número uno, en Ignacio de la Torre, quién fue Ignacio de la Torre, y la relación que él tuvo con Amada Díaz, y cómo todo esto no nada más afecta su vida social y política, sino que de alguna manera el deseo de poder de Ignacio de la Torre al casarse con Amada y buscar escalar en su puesto, en su vida política, es lo que lo lleva a que se descubra este club clandestino de hombres homosexuales. Así es como, o sea, la película va más sobre Ignacio de la Torre, y alrededor de él, El Mundo de los 41, y su relación con Amada Díaz, que de hecho, que de eso existe un poco de información, principalmente en un libro de Carlos Tello Díaz, un historiador mexicano, un libro que se llama El Exilio. Entonces ahí él habla bastante de quién era Ignacio y quién era Amada y cómo era la relación entre ellos dos. Ahora, yo sé que, Mabel, tú protagonistas a Amada Díaz. Cuéntanos, por favor, en tus propias palabras, quién es Amada Díaz, cuál es su historia. Pues Amada Díaz es la hija bastarda de Porfirio Díaz, en el que su único privilegio era ser su consentida, según nos cuentan los documentos de los que hablaba David y un poco de referencias que puedes llegar a encontrar. Es hija de una soldadera, de Rafaela Quiñones, y la verdad es que yo quiero pensar que sí el hecho de no haber nacido, ¿sabes? No haber tenido su origen en una cuna de oro, pues sí la lleva a tener un contacto de sensibilidad humana distinta, ¿sabes? de empatía, o sea, yo visualizo a esta a esta Amada que al crecer en un lugar totalmente diferente al que se desenvolvió después, pues la lleva a tener sensaciones, emociones y sensibilidades pues diferentes. ¿Cuál es tu escena favorita con Amada? La escena del farrón me gusta mucho, la verdad es que es de mis favoritas por muchas cosas desde que empiezo hasta que termina fue 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 bien bonita hacerla con David y con Alfonso y fue bien bonito también tener la complicidad pues de todo el equipo que se involucró en la escena en todo todo lo que aportaba emocionalmente el arte, el vestuario, toda la pasión que había, ¿sabes? de parte de de los que estaban operando cámara de nuestra fotógrafa Carolina de David o sea lo que ellos decían es me subo a la cama sí, me subo a la cama y entonces decíamos no, estás loco entonces por la pasión de todos y por el aporte de cada una de las áreas creo que es de mis escenas favoritas. ¿Cómo te preparaste para este papel? Ya lo dije y lo repito que el baile de los cuarenteninos es una historia que es muy bien conocida no solamente en México sino también en Estados Unidos y diría yo que en otras partes de Latinoamérica supongo que hay diferentes expectativas para un papel de una historia tan conocida ¿no? Entonces no sé si eso de repente te causa a ti conflicto cuando llegas a prepárate para este papel. No, más bien me confrontó porque me pareció un reto enorme entonces sí tenía yo mucho miedo no sabía yo bien cómo ni por dónde ni de qué manera ni vaya todos los miedos que uno se enfrenta cuando con la actriz no con el personaje y luego con el personaje y es todo un proceso humano que no pasa si no tienes es un equipo como el que como el que teníamos o sea la verdad es que David fue fundamental para la construcción de cada uno de nuestros personajes así como los historiadores de los que él estaba trabajando con los que él trabajaba y que él nos proporcionó material documental material visual material auditivo o sea era increíble cómo David nos envolvía en ese mundo porque entonces y todo el día y todos los días escuchaba eso y entonces se metía en una atmósfera y fue un proceso bien bonito o sea Amada Díaz es el resultado de mucho estudio y mucha pasión por parte de todos los involucrados todo fue pensado el maquillaje el peinado las clases que nos dio la producción clases de bordado clases de quitación clases de badminton de caligrafía o sea todo todo lo cuidaron entonces cuando cuando tienes una producción y un director te pone todas estas herramientas a tu alcance que a veces a uno le es difícil acceder a eso pues pues es que lo único que puede ocurrir es que puedas enfocarte al 100% en construir un personaje y sacarle toda la carnita que puedas sacarle y que vuelvas un personaje humano sumado a que tenemos un gran guión para mí es uno de los mejores guiones que he leído en mi vida y que tiene un arco de los personajes así y que lo leías y era muy claro dónde empezaba y dónde terminaba Mada Díaz en mi caso entonces no había forma de que dudaras de pero cómo llegó aquí o sea era muy claro el recorrido entonces pues nada creo que ha sido un trabajo en equipo muy grande y muy laborioso y muy perfeccionista ahora quiero mencionar que tú eres una actriz de cine teatro y televisión y interpretas a Mada Díaz hija de Profito Díaz obvio pero también algunos te reconocerán por tu papel en Monarcas en Netflix y también participaste en Gobernable entonces lo menciono porque algunos te van a reconocer solamente para que te ubiquen también quiero darte la bienvenida a este finalmente a Emiliano Zurita y tengo una pregunta para ti estaba leyendo tu biografía y pues no sé cómo es que un arquitecto decide lanzarse como actor productor y escenógrafo este cabe mencionar que tú asististe a Pride Institute en Nueva York entonces no sé si conoces seguramente conoces la expresión Man of All Trades sí cuéntanos cómo es que haces este cambio en tu vida de arquitecto a a este a actor productor escritor y ese nombre por favor este pues yo creo que desde chico por vengo de una familia de de actores productores directores y y como que era algo que siempre sabía que me apasionaba este digo mis papás siempre me dijeron que sabiendo cómo era esta carrera me recomendaban tener una carrera académica también por si acaso y a mí me fascinaba la arquitectura después decidí estudiar arquitectura al mismo tiempo que que actuación y ya cuando me gradué pues decidí ya enfocarme en la actuación era lo que lo que más me apasionaba y y pues tuve la fortuna de poder crear esta casa productora con con mi hermano y y empezar empezar de ahí de hecho la primera cosa que hice fue una obra de teatro que se llamaba enemigo de clase que la hice con Mabel entonces fue algo increíble ya cuando pudimos trabajar juntos otra vez en esta película y ya es como lo que dice Mabel es es un equipo tan tan bueno tan generoso este tan bueno en sus trabajos este y yo ya sabía trabajando con Mabel cómo iba a ser entonces desde el casting ya estaba sumamente emocionado nos puedes hablar un poquito de tu personaje tus tus propias palabras por favor si este mi personaje se llama Evaristo Rivas es un abogado de San Luis que acaba de llegar a la Ciudad de México este y es un abogado para senadores diputados ahí conoce a Ignacio de la Torre y es un hombre que para mí era muy interesante encarnar porque como dice Mabel es muy claro desde el guión la psicología de estos personajes y a mí me encantaba la idea que Evaristo era un hombre homosexual durante el porfiriato que obviamente entendía que hay ciertas apariencias que tienes que mantener pero dentro de eso es un hombre que nunca pretende ser algo que no es es de los pocos hombres que no están casados a su edad que aunque esté un poco mal visto por la sociedad a él no le importa porque sabe que no quiere estar casado con una mujer es de alguna manera un hombre que busca que busca su felicidad sabiendo aún que eso puede generar problemas con su sociedad que tal vez no lo acepten como es pero creo que eso es algo muy importante algo que que lo hace un hombre muy de un lado un poco ingenuo a la realidad con la que se tiene que enfrentar pero al mismo tiempo un poco bueno bastante ¿cómo se diría? pues este pues valiente ¿no? de pelear por lo que quiere y eso es lo que va llevando a los problemas que tiene Ignacio en la historia ¿cuál es tu escena favorito con Baristo? y varias yo creo que la escena que más me conmueve bueno no hay muchas pero la que te voy a decir es la del baile se me hace una experiencia increíble viéndola en la pantalla este es es algo que desde que lo hicimos fue muy mágico porque tocó que grabáramos justo en el en el aniversario número 118 del baile el 17 de noviembre que fue algo impresionante que justo en el aniversario de este evento tan trágico para para estos hombres estábamos recreándolo para hacer para celebrar estos hombres para celebrar su historia celebrar su diversidad sexual su esta gama de masculinidades que alcanzas a ver en el baile y fue algo muy bonito porque es creo que algo de lo que hablaba Mabel es como este clímax de todo este trabajo previo que se hizo tuvimos que grabar esa escena en solo una noche que eso requería la mitad de estos hombres en vestidos de época maquillaje peluca la otra mitad también vestidos pero de frac tenías como 600 velas obviamente todos bailando vals la gran mayoría eran bien troncos pero pudimos por todo este trabajo de las clases de vals de conocernos los los 42 de de este trabajo de Carolina como como fotógrafa de David como director todo que se pudo hacer de alguna manera bastante fácil para el el trabajo monumental que requería esa escena y ya viéndola en pantalla es impresionante con la música con para mí es algo impresionante esa escena oye pero también de repente no sé siento un escalofrío no sé me da mucha emoción escucharte hablar de de oírte hablar de esta escena porque nosotros te diré por nuestra parte viendo la promoción que sale de repente esa escena es algo impactante verla de repente en las redes sociales entonces me imagino que para ustedes estando allí grabando esa escena ha de haber sido algo emocional impactante ¿no? y y algo muy mágico te digo aparte de de que era el aniversario es veías la entrega de todo el equipo de saber lo que estábamos haciendo de de tener ese cuidado a los detalles de yo era para mí era muy importante confiar mucho en la visión de David ¿no? de decir no sé cómo va a quedar porque no sabes siendo un actor pero confías que que va a quedar exactamente como como tiene que ser como lo leíste que que lo van a hacer con con esa importancia con ese peso y es un momento totalmente climático para la película ¿no? es es en este momento que que es algo muy especial de de la película que pues te enseña una realidad ¿no? te enseña los momentos totalmente hermosos bellos al lado de momentos totalmente terribles y creo que esa es la magia de de esta mezcla de emociones que que te deja un un mensaje sin sin necesidad de de intentar darte sermones ¿no? más bien enseñarte nuestra realidad y si eso te deja con un mal sabor de boca al final de la película pues es algo que tienes que pensar y empezar a cambiar ¿alguna escena que te costó trabajo? hacer pues todas yo creo como dice Mabel es al ser un un proyecto tan complejo tan importante sabiendo que que tienes que estar al nivel de todos porque todos están a un gran gran nivel pues es algo que al mismo tiempo es muy fácil porque te sientes apoyado por este gran equipo pero al mismo tiempo es difícil de de cuestionarte todo de de siempre estar haciendo tu trabajo de de estar al 100 porque pues si no pues le estás pues eres como si no sé siempre tienes que estar al nivel de los demás y para mí era algo curioso que siempre tenía miedo a hacer todas las escenas pero llegando ahí viendo a David viendo a Mabel Alfonso a los 42 a Carolina todo este equipo sigues teniendo esos nervios pero pero se genera una confianza y un amor por por este trabajo que todos están al servicio del proyecto que es es una experiencia muy bonita muy difícil perdón que interrumpo pero lo que es cierto es que no hubo una sola escena fácil en esta película no había por más que un día yo llegaba con mi fotógrafa decía esto lo vamos a sacar rápido no había manera todo era increíblemente complejo por los requerimientos que que llevaba no nada más de de cada departamento de arte de vestuario de producción actualmente no había nada fácil porque además y mis aquí están Mabel y Emiliano no lo podrán no lo podrán negar de repente para cosas muy puntuales yo les pedía un ritmo específico una precisión específica entonces todo eso conjugarlo siempre lleva tiempo y el promedio de tomas era como de 12 12 tomas ¿por qué? ¿qué Emiliano? ¿qué? eran 12 creo que Emiliano quiere agregar algo a ver una vez es el momento más de 12 creo que el bueno con Mabel tengo el récord con Mabel fueron 25 pero no fue culpa de Mabel no fue culpa de Mabel fue la escena en la que Amada se desmaya pero fue porque decidí cambiar una cosa que volver a hacer la escena entonces fueron 25 David ya que estamos hablando yo creo que una pregunta que tenemos muchos de nosotros es ¿cuándo vamos a poder ver la película? no sé si sea de formato digital pero acá para quienes no no vivimos en México ¿tienes alguna idea de cuándo podremos ver la película? sí pero no sé si lo puedo decir bueno tentativamente o sea no algo confirmado pero por lo menos decir estamos planeando que para el año que entra o algo así próximo año ¿cómo? el próximo año la podrán ver en una plataforma digital muy bien gustaría decir más de verdad pero no puedo no, no tienes que decir dónde simplemente por lo menos en formato digital vamos a poder verla en el 2021 así es perfecto ahora pues ya que estamos hablando ¿cuál sería en tu opinión la lección más importante que debemos aprender del baile de los 41? mira el baile de los 41 y esto lo he dicho muchas veces cobra relevancia por lo que lo que retrató en su momento que significó un gran escándalo que básicamente es la la mediatización de la homosexualidad eso es lo que representa y y en México al paso de los años se considera el evento como entre comillas la salida del closet de la comunidad de la comunidad Carlos Monsiváis hace una reflexión muy interesante que a mí me gusta y que que él dice aunque en su momento esto fue sinónimo de ignominia esto fue sinónimo de maltrato de burla de desprecio después se volvió una celebración ¿por qué? porque hizo ver que había un grupo organizado de hombres homosexuales y que no eran los únicos que no estaban solos eso arrojó luz para todos los otros hombres en el país más allá de estos 42 entonces ahí me gusta pensar que por un lado este este hecho además de arrojar luz eventualmente al paso de los años ayuda a concientizar y eventualmente al paso de los años también algo que en su momento fue fue vaya terrible puede ser retomado y visibilizado también desde otro lado creo que lo que para mí como el gran mensaje de este suceso y de mi película tiene que ver con la inclusión tiene que ver con la con la repercusión de todo lo que puede suceder y no nada más a los involucrados de manera directa cuando se vive de una manera en la que no existe la permisividad en la que no se puede ser quien realmente uno es en donde se tiene que llevar una doble vida porque al final lo que pasa en la película es que no nada más Ignacio la torre termina siendo afectado por esto sino todos los que están a su alrededor a todos les destruye la vida digamos esta mentira entonces creo que la la película ya hablando concretamente la película lleva esa reflexión sabes más que un mensaje como tal porque yo no sé si el cine deba tener un mensaje yo creo que el cine en todo caso puede tener muchos mensajes muchas interpretaciones a mí me gusta sobre todo el cine que no está digerido que hace que el público desmenuce que hace que el público piense que hace que el público discuta eso es el tipo de cine que me gusta y no cuando agarran a la cabeza y te dan golpes para que entiendas algo eso me pone muy mal humor hay una expresión que creo que se explica en este instante open to interpretation que cada quien define por sí mismo el significado de la película o de la escena cierta escena pero puede puede tener un significado diferente para diferentes personas y hablando de esto también me gustaría mencionar creo que y esto lo digo simplemente por haber visto la promoción no he visto la película pero creo que hay un mensaje muy importante también para la comunidad transgénero porque estamos hablando de por lo que vi yo de vivir tu vida auténticamente y libremente como tú deseas vivirla estamos viendo el índice de asesinatos en contra de la comunidad transgénero a un nivel muy alto particularmente en México viene siendo el segundo país después de Brasil en cuanto a transfemicidios y creo que es algo importante porque lo que se le llama en inglés gender bendy se ve que es obvio en las escenas del baile de los 41 ¿quieres decir algo? no sí relacionado con todo lo que estás diciendo por ahí en la película hay para mí digamos un personaje trans pero más allá de esto es es hermoso hay 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 una escena en la película que esta es una de mis escenas favoritas que es donde Alfonso se está vistiendo de mujer donde él conecta digamos ahí con una con una parte muy profunda con un lado femenino y curiosamente Alfonso lo entrevistaron hace poquito no me acuerdo qué revista pero lo entrevistó una chica trans esta mujer trans le dijo que cuando ella vio esta escena en el cine lloró lloró porque ella se identificó y porque ella recordó lo que lo que fue por primera vez cuando siendo siendo muy joven siendo hombre verse al espejo apenas empezando a transformarse identificándose como mujer entonces esa escena la tocó la conmovió profundamente y y es interesante cómo esa escena en concreto hace ha hecho tanto eco en personas que la han visto hombres o mujeres porque tiene que ver con esto que decías precisamente de permitirse ser de abrirse de de no juzgar sí sí y creo que bueno quiero quiero felicitarte porque creo que a todos pero creo que estamos viviendo en una época donde finalmente tenemos un vocabulario para decir poder decir soy una persona trans no soy gay ni heterosexual soy pansexual entonces nuestro vocabulario se ha enriquecido afortunadamente ¿no? y creo que esta película es muy importante porque creo que hay muchas personas quienes se pueden identificar con diferentes escenas y tiene un significado muy diferente para por diferentes razones para muchos de nosotros entonces este quería mencionar eso porque no se ha mencionado durante la entrevista pero se me hacía importante mencionarlo Mabel quiero mencionar algo también porque tú esta película es importante para la comunidad de LGBT pero creo que también hay una historia de tu personaje que quizás no se debe perder porque ella está casada con un hombre que está viviendo una doble vida ¿no? entonces ¿cuál sería la historia de tu personaje que que tú quizás no quieras que se pierda? pues mira creo que la historia de Amada Díaz que nos cuenta la película me ha sorprendido incluso a mí misma porque ha sido recibida por la comunidad de formas que yo jamás hubiera pensado ¿no? el otro día justo platicaba con David en algún momento como estoy muy sorprendida de la cantidad de hombres que me han escrito para dialogar acerca de Amada y para dialogar o sea de pronto es como oye yo no fui a ver el baile pensando en la historia de esta mujer y de pronto la veo y me conmuevo y entonces me hace reflexionar en lugares que no había reflexionado y es bien bonito porque yo tampoco había reflexionado sobre esos lugares y se abren diálogos que 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 me llevan a eso a a pensar pues más allá de lo evidente que que lugares donde yo ni siquiera me había metido a justificar a pensar o a ver que ocurrieran o esperar que ocurrieran ¿no? Entonces la verdad es que hoy hoy después de todo este este diálogo que he abierto con muchísima gente no podría decirte exactamente cuál es la historia que no deben de perderse de Amada Díaz creo que la historia que no deben de perderse es la historia del de seres humanos mujeres hombres que han han sido reprimidos en sus deseos más profundos en su en su realización de amor en su realización personal en sus ideales de vida y creo que esa esa es la historia que no deben perderse del baile de los 41 como un discurso de odio de una sociedad que que ha hecho todo para que cada uno de nosotros como seres individuales y pensantes no tomemos decisiones propias sino decisiones que le funcionan a esta sociedad sigue permeando hoy en día entonces me parece bellísima que nuestra película pueda mostrar a estos hombres y mujeres que que se vuelven complejos porque ninguno tiene lo que quiere ninguno obtiene su deseo verdadero que va más allá del intelecto y de y de una realización física va conectado con el ser que es el amor o sea con el simple amor ninguno de ellos puede realizarse una cosa que es sumamente individual se vuelve un colectivo y se vuelve parte de una cultura de odio que por eso es que es tan importante nuestra nuestra película hoy 2020 2021 y yo espero que 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 eso vaya dando pasos más grandes en este campo y y nada eso gracias por eso y bueno sabemos ya que ya nos nos enteramos que la película la podemos ver en formato digital acá en Estados Unidos para la que entra Madel en tus propias palabras dinos por qué debemos ver la película por favor ay dios por qué no deberían verla más bien yo les preguntaría no no el baile de los 41 es una película que que en la que cada uno de los involucrados hemos puesto particular atención en la complejidad humana y la complejidad social que nos ha limitado a través de los tiempos y que hoy 119 años después sigue siendo un tema que arrasa sobre puntos como la misoginia el machismo la homofobia la discriminación el racismo temas que no deberían de seguir permeando la vida de un ser humano y que universalmente son lenguajes que nos conectan y no importa si estemos en México en Estados Unidos en Europa en Asia estos temas son universales por eso nuestra película vale la pena porque no importa en qué lugar del mundo estés todos somos seres humanos que atravesamos por estas complejidades que hemos sido limitados desde este lugar tan vital de existencia que 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 lo David lo retrata desde un lugar de belleza sumamente profundo o sea para mí nuestra película está llena de belleza y de miseria humana o social cultural que 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 me parece una obra de arte de David de verdad así que deberían no perderse el baile de los 41 gracias yo agregaría también no solamente todo lo que dijiste clasista también o sea también clasista claro creo que también trata ese tema Emiliano man of all trades dinos en tus propias palabras por qué debemos ver esta película por favor yo creo que lo lo que te decía antes lo que siento que es extremadamente importante de esta película es como como dice David no no pretende dar ningún sermón ni una lección más bien pretende mostrarte una realidad que desafortunadamente lleva siendo nuestra realidad estos 119 años que no hemos cambiado lo suficiente aunque aunque sí hemos dado grandes pasos en el camino correcto necesitamos generar estas conversaciones que que enseña la película para para generar el cambio necesario no este para lo que voy con esto es que es lo que te decía antes es una película que te conmueve mucho porque te enseña estos mundos paralelos este mundo totalmente bello sin tabús enseñándote una realidad muy bonita de estos hombres celebrando estos hombres y al mismo tiempo te enseña las cosas terribles que en verdad pasaron no y creo que eso es lo importante que veas esto que te expongas a esta realidad especialmente si crees que esta película te va este incomodar de alguna manera especialmente si eres una de esas personas las tienes que ver porque porque es eso es ver una realidad y si no estás conforme con cómo se desenlaza esto pues entonces tienes que que indagar en el porqué y generar esas conversaciones entonces creo que eso es lo más importante es muy importante lo que estás diciendo que lo que debe es importante si te hace sentir incómodo definitivamente esta película la tienes que ver y creo que lo has dicho antes en otras entrevistas si no me equivoco por ahí estaba leyendo algo unas entrevistas que hiciste sí y creo que quiero felicitarte por repetir eso una y otra vez porque sí para todos quienes están viendo esta entrevista ya vieron la promoción y los hace sentir incómodos pues vamos a ver la forma de que la vean gratis para que la vean es necesario algunos proyectos que tengan ustedes planeados Emiliano Mabel ahorita hablo contigo David porque quiero terminar contigo perdón qué proyectos tienen ustedes planeados qué es lo que viene por adelante para ti Mabel pues mira yo acabo justo de terminar una serie para una nueva plataforma digital que también trae un tema bien padre bueno no padre fuerte muy fuerte pero pero me encanta que empecemos también a tocar este tipo de temas en plataformas y en contenido en el contenido que creamos sobre todo en México y sobre todo tratando de temas sociales tan importantes como los feminicidios en enero estrenamos la segunda temporada de monarca y también arranco con una serie que me que me tiene muy nerviosa porque porque es de época y pues voy a volver a estar en contacto con la comunidad y pues nada estoy muy muy emocionada suerte felicidades gracias y me me mandas los datos sobre la serie de los feminicidios por favor quiero hablar contigo sobre eso después esto lo dije claro Emiliano que proyectos tienes tú si nos puedes compartir con nosotros por favor sí tengo una tengo dos películas que van a salir espero el siguiente año que se recorrieron por la pandemia también pues estoy con mi casa productora tenemos no puedo decir mucho pero sí tenemos unos proyectos que están avanzando mucho entonces espero ya poder dirigir bastante el siguiente año y poder seguir produciendo mis proyectos y pues nada solo retomar y hacer castings para seguir trabajando como actor ya viene la vacuna así es que podemos este regresar a una nueva normalidad David bueno quiero felicitarte por esta película la promoción que hemos visto por lo que hemos visto se ve que es un proyecto fenomenal y pues no sé me gustaría hacerte esta pregunta la misma pregunta que le hice a Mabel y a Emiliano en tus propias palabras dinos por qué debemos ver el baile de los 41 híjole lo que pasa es que ya no sé si puedo agregar más a lo que dijeron ellos creo que ya lo dijeron todo digo más allá lo único es que ya lo dijeron pero vaya es una película hecha con un compromiso absoluto con un gran rigor sí y como bien dijo Mabel de parte de cada uno de los departamentos y pocas veces se ve eso pocas veces se ve el compromiso a tal nivel de cada persona que está en la película creo que todos sabíamos la importancia de alguna manera u otra de lo que estábamos haciendo entonces eso generó una sintonía y generó un proceso y un resultado del que yo estoy muy orgulloso sí obviamente al paso del tiempo uno uno replantea y cuestiona pero pero estoy absolutamente convencido de lo que hicimos en ese momento en esas circunstancias y ¿cuáles proyectos tienes tú en los cuales quizás estés trabajando que puedas compartir con nosotros mira tampoco puedo decir mucho pero tendré como un primer acercamiento ahora el próximo año a serie de televisión a una serie de televisión que me entusiasma mucho 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 este proyecto y otras cosas ahí que estoy preparando cocinando sí oye lo único hay una cosa que sí puedo decir no puedo decir cuándo sale la película en plataforma el próximo año pero va a salir el 2021 pero la música ya va a estar muy pronto disponible en Spotify si la película entera va a estar en Spotify qué emoción porque yo estoy bueno creo que todos estamos muy enamorados de la música la verdad es que nuestros compositores que son Carlos John y Andra Valencia hicieron un trabajo hermoso pues qué bien compartes si puedes me mandas la liga la compartimos en las redes sociales cuando hacemos la promoción de esta entrevista quiero darles las gracias y si no estuviéramos ahorita viviendo durante una pandemia pues los hubiera invitado a Chicago para hacer la provincia pero estamos en una pandemia pues el museo está cerrado pero aquí estamos haciendo programación virtual y bueno de parte del Museo Nacional de Arte Mexicano quiero darles las gracias en Chicago estamos esperando esta película ansiosamente felicidades por un trabajo muy bien hecho muchas gracias un placer gracias se cuidan y que estén bien hasta luego muchas gracias chao bye 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 todos Gracias.